Ven aquí y escúchame, yo te quiero mucho, te lo pido, contiérdate, ahora junto a mí. Fernando Montes nació el 12 de septiembre de 1938. Debutó en 1958, integrando la orquesta de Valentín Trujillo. Fueron sus padrinos musicales Antonio y Joaquín Prieto quienes le entregaron en sus manos los primeros arreglos musicales y Fernando siendo telonero de Antonio Prieto en el Teatro Victoria de Valparaíso. Su primer disco, de 1964, llega con la canción Como un niño soy, que también graba Dean Reed. Sus canciones, De rodillas ante ti, Ciudad solitaria, Yo soy aquel y No vuelvas, fueron sus caballos de batalla. Pero el éxito más popular que quedó en la memoria fue Yo que no vivo sin ti, un tremendo cover interpretado por la gran calidad vocal de Fernando Montes. Debido al éxito obtenido en nuestro país, comienzan a llegar los contratos, para actuar dentro y fuera de Chile. Luego, su éxodo a México, en donde se convierte en gran figura en los tiempos de Los Ángeles Negros, los hermanos Arriagada y otros chilenos que tuvieron ciertos triunfos en México. Fernando tocó varias veces en el Caupolicán con la orquesta de Luis Barragán y recibió muchos premios. Discos de plata por sus altas ventas de vinilos por el sello Odeón y medallas de oro por ganar en el programa Discomanía en el año 64 y 65, siendo artista revelación y gran figura del año. Dichas medallas entregadas personalmente por el locutor Ricardo García. Fernando Montes sigue cantando y realizando presentaciones en eventos demostrando a sus fanáticos los grandes éxitos del recuerdo de los años 60 y 70.